No, ahorita de inmediato vamos a construir la acción del muro, ya mandé a desasolvar, desgraciadamente en esta curva donde da vuelta aquí el río, el alceseca, también hubo un árbol que se derribó y esto bueno provocó también como siempre los taponamientos que son clásicos y subió hasta 5 metros el nivel de agua. Ya ahorita llega el equipo, la maquinaria y bueno, esperemos que no se repite. ¿Se va a construir entonces un muro de gavión aquí en Especinado? No es de gavión, es el muro que está aquí en la parte de atrás, no sé si le entraron, el muro del mismo Infonavit que es el que se derribó, ese lo vamos a hacer por parte de nosotros de manera inmediata. ¿Están abiertos los albergues para quien lo desee? Sí, 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 efectivamente, pero bueno, también definitivamente no creo que haya necesidad de sacarlo, lo estamos evaluando con Protección Civil, es una decisión que alrededor de las 8 de la noche estaré tomando con el mismo director de Protección Civil, pero hasta donde se ve, hasta este momento no va a haber necesidad de evacuar. ¿Sería muebles? Tenemos todo limpio ya afortunadamente. ¿Muebles?